Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Segundo partido de Xavi en Liga y segunda polémica, porque ya sabéis, esto es lo que hay en este país. Si gana el Barça hay que buscar polémica, hay que buscar la vuelta por donde sea. Y todo, bueno, pues con el beneplácito de varios equipos en esta Liga, que son muy valientes, son muy valientes para quejarse del Barça, para hablar contra el Barça. Pero, cuando llega el Madrid y les roba a mano armada y les hace de todo, pues callan y no se habla de nada en ningún medio. Curioso, ¿verdad? Curioso, la verdad, a mí es un tema que me hace mucha gracia. En la miniatura pongo a varios equipos, está claro que faltan equipos ahí, yo he puesto los que me acuerdo, algunos recientes, como el Villarreal ayer o el Español la jornada anterior. Y bueno, un histórico como el Atlético de Madrid, que ya me he quejado en algún vídeo de este canal, de quejarse siempre contra el Barça, pero cuando el Madrid les roba dos Champions, no dicen nada. El Valencia, otro gran histórico de quejarse contra el Barça, la mínima de cambio, y el Atlético Club de Bilbao. ¿Hay más equipos? Sí, yo ahora mismo no quiero ser injusto y no me acuerdo de jugadas puntuales, tendría que tirar de Meroteca y sacaría, pues posiblemente, casi todos los equipos de primera división. ¿Por qué? Pues porque se, bueno, pues se aplaude, se aplaude la queja contra el Barcelona en los medios cavernarios y en los medios de comunicación. Ese es el problema de lo que ocurre. Ayer, Pau Torres, jugador defensa del Villarreal, nada más que sale a rueda de prensa, bueno, a esta que hacen en, bueno, pues en el postpartido en el campo, lo primero que hace es quejarse del penalti, de que al Barça no sé qué, de que al Barça no sé cuánto, por supuesto, no habla en absoluto de la clara expulsión de Parejo en los primeros minutos del partido, que hubiera condicionado completamente el encuentro. De eso no habla. Pero también el periodista de Movistar, Movistar, esa cadena que es antimadridista y barcelonista, según Florentino, pues no le dice, bueno, ¿y qué piensas de esa jugada que también ocurrió en esos minutos? Porque no podemos hablar solamente de lo que nos interesa, ¿verdad? Ese es el problema de estos jugadores, de estos clubes, que saben perfectamente que pueden echar mierda contra el Barça porque los medios cavernarios van a salir a aplaudir con las orejas rápidamente y van a poner altavoces a todo lo que digan. Cuando es el Madrid, no digas nada porque te machacan la vida. Te machacan como jugador, te machacan como club, y esa es la realidad de lo que ocurre en este país, y aún así a Florentino le parece poco y quiere manipular a Movistar más ya de lo que está manipulado, porque Movistar es más madridista que, vamos, que los de la ciudad deportiva, ¿me explico? O sea, es increíble. Pero bueno, esto es lo que vemos cada jornada. Ayer hay dos jugadas polémicas, una a favor del Barça y otra a favor del Villarreal. En las dos jugadas, el árbitro se inhibe, digamos así, en la clara expulsión a parejo, al ser en los primeros minutos, pues decide no sacar ni tarjeta amarilla para así no tener que quedar en evidencia, y no expulsa al jugador porque cree que es demasiado pronto para condicionar el partido, lo cual no debería ser así. Una expulsión tendría que ser igual en el minuto 1 del partido que en el minuto 90, pero ya sabemos cómo funcionan los árbitros. Les es muy fácil sacar tarjetas en la segunda parte, pero en la primera a veces no lo hacen. De hecho, ayer el árbitro no saca dos tarjetas claras a un jugador del Villarreal y a otro jugador del Barça, creo que era Jordi Alba, en la primera parte, ante faltas clarísimas de tarjeta amarilla, y sin embargo luego en una discusión dentro del área, en un córner, le saca tarjeta amarilla al jugador del Villarreal y a un jugador del Barça. Bochornoso. Ese es el arbitraje español. Bochornoso. Pero ayer hay dos jugadas. Hay dos jugadas polémicas que podemos entrar a valorar si lo son, si no lo son, si es penalti, si no lo es. El penalti lo puede parecer. ¿Podría pitarse ese penalti? Sí. ¿Podría no pitarse? También. Ayer que deciden no pitarlo. ¿Por qué? Porque con las nuevas normas que hay ahora mismo en cuanto a penaltis y en cuanto a manos de esta temporada, que nadie sabe porque no se lo... porque bueno, los periodistas sí lo saben, pero hacen como que no quieren saberlo para engañar al borrego que lee las noticias en marca o en as o en cualquier medio cavernario, pues dice claramente que si el jugador, la mano tiene que ir hacia el balón, que tiene que hacer intención de pararlo. Y bueno, ayer lo que hace Piqué es tirarse por el suelo para evitar el tiro del jugador del Villarreal. La mano la va incluso bajando, con lo cual está bastante pegada al cuerpo y le da en la mano. ¿Se podría pitar penalti? Sí. ¿Se podría pitar penalti? ¿Se podría no pitarlo? También. Esta interpretación del árbitro y el árbitro y el bar interpretan que no hay intencionalidad y que el jugador está cayendo y que esa mano no va hacia el balón. Va el balón hacia la mano y ya está casi pegada al cuerpo. Esa es la realidad. Pero volvemos a repetirlo. Es un tema de interpretación. ¿Se puede quejar el Villarreal? Vale. Nos quejamos, pero también ponemos entonces la otra jugada. ¿Qué ocurre con el expulsión a parejo? De esa no hablamos. De esa no interesa hablar ni a los medios de comunicación, ni a los futbolistas del Villarreal, ni por supuesto a Emery, que ayer Emery, como ya dije ayer en el vídeo posterior al partido, hace una actuación bochornosa como entrenador. No dándole la mano a Xavi, quejándose de la jugada del penalti, que se queja de la jugada del penalti en el último minuto. ¿Por qué? Porque si al final ahí el Villarreal gana, todo se defiesta y a celebrarlo. Y si le pitan un penalti injusto al Villarreal al final del partido, nos echamos unas risas y que le den por culo al Barça. Pero como no te pasa eso, porque se las prometía muy felices Emery con el empate y pensaba que iba a ganar el partido y por eso se echa demasiado al ataque y el Barça le pilla en una, que es el gol de Memphis Depay, pues entonces ahí ya nos damos cuenta de que la hemos cagado como entrenador. Emery, ¿verdad? Que te gusta mucho celebrar los goles contra el Barça, pero cuando te los meten ya te fastidia más. Y Emery bochornosamente no le da la mano a Xavi. Y Xavi es lo que, encima del banquillo, con el segundo del... Y aquí no sé qué se llama el segundo de Emery, le critica también a Xavi la jugada del penalti, como si Xavi tuviera la culpa de que no se hubiera pitado ese penalti, como si Xavi le hubiera dicho al árbitro, no pites el penalti. Bochornoso. Bochornosa la imagen del Villarreal ayer. Por lo menos la de su staff técnico. ¿Me explico? Porque a mí como club me cae bien, pero como staff técnico ayer, bochornoso. Y Xavi lo que le dice es que esas no son formas y que le recuerda la expulsión del parejo. Hoy volveremos a ver lo mismo. En marca, en AS, en medios cavernarios, volveremos a hablar en Deportes 4 del penalti. No se hablará de la expulsión clara de parejo, que es así que hubiera condicionado el partido. Mucho más que el penalti, que incluso el penalti lo podía haber fallado y no haber ocurrido nada. ¿Me explico? O aunque lo hubiera marcado. Bueno, como dicen, como hace muchas veces las cuentas, estas de la vieja, de los cavernarios, bueno, vale, venga, aceptamos barco, penalti, gol, quedamos 2-3, ¿no? Como hace muchas veces las cuentas, ¿no? Quedamos 2-3, como no influye nada, ¿verdad? Pues entonces, vale, le damos un con más al Villarreal, 2-3, el Barça gana igual el partido. ¿De qué os quejáis entonces, verdad? Esas son las cuentas que hacen a veces los periodistas para hablar de si el penalti, o cuando es a favor del Madrid, influye o no en la jugada. Porque muchas veces he visto que al Madrid le pitaban, antes del Bar, sobre todo, al Madrid le pitaban un penalti que no era, que era el 1-0, y luego ganaba 5-0, decía que no había intervenido en la jugada, que no había intervenido en el partido, porque ha marcado 5-0 ya, pero si ese penalti no os lo hubieran pitado, el 1-0, pues igual no hubiera sido tan fácil ganarlo, ¿no? El partido. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Que aquí cada uno ha hablado de lo que le interesa, y siempre a favor del equipo que le interesa. Estos equipos, y es la conclusión de este vídeo, les es muy fácil, porque saben que les van a aplaudir, y saben que les van a poner el micrófono rápidamente, quejarse contra el Barça. Cuando tienen problemas contra el Madrid, no dicen nada. ¿Se atreve Emery a no saludar a Zidane, o a no saludar ahora a Ancelotti? Es vergonzoso lo que hizo ayer Emery, vergonzoso, y demuestra lo que es un entrenador de pacotilla, un entrenador que sinceramente no lo quiero en mi club, ni gratis. Esa es la realidad. A mí me gustan las personas educadas. Ayer la educación la tuvo Xavi, y encima tener que aguantar luego que te echen en cara, como si tú fueras el culpable de la situación. Bochornoso, bochornoso lo que ayer tuvo que aguantar Xavi. Y ya está bien, el Barça tiene que plantar cara de una vez a esta situación en la que todos se pueden quejar del Barcelona, solo hablando de las jugadas que me interesan y obviando las que no me interesan, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y cuando habla el Barcelona, entonces somos unos llorones. Porque ese es el tema. El madridismo se queja ahora del otro día del penalti contra el español, que es penalti clarísimo. Se quejará hoy del no penalti de Piqué, que desde luego no es tan claro, y se puede pitar. Y con la normativa de esta temporada, lo más normal es no pitarlo, que es lo que pasó ayer. Por eso no se pita, ni por el árbitro ni por el VAR. Pero ahora ya quejarse no es de llorones, porque hoy se va a quejar el marca y el as. Pero quejarse no decíais que era de segundones y de llorones. Entonces, yo quiero que me quede en claro, de una vez por todas, si quejarse es de llorones y segundones o no. Vas a ver si en Madrid son también llorones y segundones, o no lo son, o solo lo es el Barça. Yo es que lo quiero tener claro. Quiero que alguien me lo explique, o solamente es quejarse de llorones cuando se queja el Barça, pero cuando se queja el Madrid es defender su dignidad, y cuando se quejan otros clubes contra el Barça es porque defienden su dignidad. Quiero que me expliquen eso para que me quede claro, y para así cuando ya en los vídeos de este canal tengan que defender una otra postura, pues sepa si soy un llorón, o solamente son llorones los que se quejan del Barça. En fin, nada más chicos, darme vuestras impresiones en la caja de comentarios, suscribiros al canal, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.